Ante los rumores de brazos caídos en filas policiales, la comandancia dispuso a aumentar la presencia de los agentes buscando prevenir los hechos delictivos. Va a ser una tarea en conjunto con la Policía Urbana y Turística y personal de la FOPE. ¿Cuál es la intención? Pues dar una mayor seguridad a la gente que se desplaza por esa zona, mayor presencia policial en las calles. Sobre todo en horario pico, a la mañana bien tempranito, porque es una puerta de acceso de gente que viene de ese lugar, puerta de acceso al casco urbano. También a la siesta se refuerza porque hay mucha gente que hace caminatas, gente que va a almorzar en esa zona y a la noche justamente como también medio de salida de lo que es la capital. La decisión de utilizar a los agentes de la FOPE para esta tarea responde a la preparación y capacidad de reacción que tienen los uniformados. Además de la sensación de seguridad que causan en la población. La presencia de ellos marca un efecto disuasivo para la gente que tiene alguna otra intención, entre comillas, por esa zona. Tuvimos la experiencia, por ejemplo, en la expo que para nosotros también es una forma de evaluar qué impacto o con qué alcance o cómo llegamos a la ciudadanía. Y uno de los grupos más visitados fue el grupo de la FOPE, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente interactuó con ellos, iban explicando un poquito la función. Evidentemente ellos tienen una tarea un poco más táctica, pero también es importante que de vez en cuando compartan y hagan ese acercamiento entre la policía y la comunidad. La medida es por tiempo indefinido y responde a los últimos hechos de inseguridad, principalmente al operativo de fuga del narcotraficante Samura en el que fue asesinado el comisario Félix Ferrari.